¿Para qué me dijiste que sí? Para instantes después abollornarme Me robaste la vida al pasar Con el único fin de atormentarme Entre brumas no he de vivir Y aunque tenga que hablar con el sol Ese tonto llorar y llorar Reclamando un amor que no fue amor Viera borrasca y dolor Aparte de mi vida con una maldición Recuerdo que tú pronunciabas Con llanto en el alma la palabra Y esa verdad del ayer Es la mentira de hoy De mi parte sé que está el error Por adorarte como se adora un Dios